Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Brevemente, como está planteado el caso en el ámbito jurídico. Como todos sabemos, Telma tomó la decisión de formular una denuncia penal que se hizo en Nicaragua, ante el Ministerio Público de Nicaragua. A partir de la denuncia de Telma, el Ministerio Público de Nicaragua envió un pedido de colaboración al Ministerio Público argentino para producir determinadas medidas de prueba en el marco de los convenios de colaboración vigentes entre las fiscalías de Latinoamérica. Dentro del UFEM se recolectaron una serie de pruebas. La fiscalía de Nicaragua, por su lado, juntó las pruebas que estimaba conducentes dentro de Nicaragua y finalmente concluyó de oficio, y esto es importante destacar lo que fue la fiscalía de oficio, concluyó que había mérito suficiente para formular una acusación formal contra Juan D'Artés. Esa acusación formal fue presentada ante la justicia de Nicaragua y un juez, luego de haber evaluado las pruebas que se habían juntado, decidió hacer lugar a la formación o a la iniciación de un proceso. Y para esto ordenó la captura internacional de Juan D'Artés para que sea llevado a su presencia a fin de que pueda formalmente iniciarse los distintos pasos que prevé el ordenamiento procesal nicaragüense. Paralelamente a esto, también es importante señalar que la organización internacional Interpol decidió colocar una alerta roja respecto del acusado y esto lo señaló porque no es una decisión que Interpol, digamos, toma porque se lo está pidiendo un país determinado, sino que pasa por un filtro y por un análisis de una junta de especialistas que dependen de la Secretaría General de Interpol. Es un organismo absolutamente independiente de los estados. Y Interpol decidió insertar esta circular roja. Por normativa internacional y por normativa de Interpol la captura internacional está vigente, la alerta roja está vigente, pero para que se mantenga la vigencia de la alerta roja era necesario que, siendo de conocimiento público que Juan D'Artés se encuentra en territorio brasileño porque cuando él se entera que se hace la denuncia en Nicaragua se sustrae a la acción de la justicia y se refugia en Brasil porque él es de nacionalidad brasilera, la Fiscalía de Nicaragua promueve ante la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua un pedido formal para que se autorice el pedido de extradición a Brasil. Ese pedido formal es acogido favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y Nicaragua pide a través de la Cancillería nicaragüense la extradición de Bartés a Brasil. Esto también es importante que ustedes sepan que hay un ámbito o una faz jurídica y una faz política en el trámite de extradición porque no solo intervienen los poderes judiciales de los países involucrados sino también los ministerios de relaciones exteriores y todo trámite de extradición es un trámite que tiene sus formalidades y que lleva su tiempo. Este proceso o este trámite de extradición está en curso y sin perjuicio de que se mantienen vigentes las alertas rojas se mantiene vigente la orden de captura y se mantiene en curso el trámite de extradición en conocimiento de que por manda constitucional la Constitución de Brasil determina que Brasil no puede extraditar a sus nacionales pero sí autoriza el ordenamiento jurídico brasileño y en especial el Código Penal de Brasil el juzgamiento de los brasileros por delitos cometidos en el exterior siempre que se encuentren dentro del territorio brasileño al momento de la conformación de la causa el Ministerio Público Fiscal de Brasil inició una actuación de oficio también y al haber iniciado la actuación de oficio pidió nuevamente colaboración a través de la justicia argentina a través de un exhorto internacional que se libró desde Brasil hacia la Argentina para que en Brasil pudieran estar a disposición de la justicia las pruebas que se habían colectado a través de la UFEM y que habían sido enviadas en su momento a Nicaragua esas pruebas fueron enviadas a Brasil y una vez analizadas por el Ministerio Público Brasilero consideraron que había mérito suficiente para iniciar un proceso penal en Brasil con transguarda test por los hechos ocurridos en Nicaragua y que habían sido oportunamente denunciados por Telma y presentó en el día de ayer una acusación formal contra Juan D'Artés que se encuentra ahora a resolución del juez interviniente esto es más o menos el estado en el que se encuentran las actuaciones y esto me parece también importante terminar diciendo que esto no implica que el padeo de captura internacional y la alerta roja se levante ni que Nicaragua desista del pedido de extradición pero si permite que si un juez, el juez que esté interviniendo en este caso considera que el Ministerio Público Fiscal de Brasil tiene razón en cuanto a que existe mérito para que D'Artés sea juzgado abra formalmente el proceso y convoque a las partes a una audiencia para que hagan valer sus posiciones y finalmente se tome una decisión definitiva al respecto esto es todo lo que quería contarles yo respecto del estado de las distintas causas judiciales y la intervención de distintos países en este proceso. Muchas gracias. Hablar en relación a que este caso es el caso que tenemos visible y que nos sirve como caso testigo pero que son muchísimas las mujeres y disidencias que atraviesan una situación como esta y que no tienen el respaldo que afortunadamente tengo no sé si podemos llamarlo lugar de privilegio pero sin dudas poder tipificar, reconocer el tipo de violencia al que una fue sometida y además conseguir el apoyo no solamente del movimiento de mujeres, de mis compañeras sino también de las instituciones me parece que tiene que ser sin dudas un faro para todas esas mujeres que hoy están del otro lado y que se están animando a denunciar la violencia y que sin embargo no consiguen una respuesta en los espacios judiciales y creo que también es un momento clave para cambiar el lugar que ocupamos las víctimas en la sociedad cómo se las concibe, cómo se nos concibe claro que hay que reconocer la categoría de víctima porque a partir de eso es que una puede procesar aquello que sucedió pero es fundamental que como sociedad dejemos de estigmatizar ese lugar no puede ser que seamos nosotras las perseguidas no puede ser que el Estado no esté a la altura y no dé una respuesta y que seamos nosotras las que tenemos que desde el movimiento impulsar que se generen los cambios entiendo que siempre llegan las instituciones un poco más tarde que el avance de la sociedad pero es momento de que todos, todas la justicia, el Estado, la sociedad los medios de comunicación entendamos cuál es ese lugar que debemos asignarle a la víctima o como quiera ser nombrada víctima, denunciante, sobreviviente me parece que tenemos que asumir ese compromiso entre todos y todas sino va a ser muy difícil que podamos seguir rompiendo el silencio si la idea es perpetuarnos en el lugar de víctimas con una historia de vida totalmente ligada a ese hecho y a la vida de nuestro abusador son ellos quienes deben ser perseguidos y juzgados y no nosotras nosotros, nosotres porque todos, todas, todes somos víctimas de diferentes violencias por supuesto hablamos en términos de mujeres porque sin dudas estadísticamente somos quienes más expuestas estamos en la pandemia vimos cómo eso se incrementó brutalmente y sin embargo no conseguimos una respuesta sólida por parte del Estado que prevenga el tipo de violencia los tipos de violencia a los que somos sometidas y creo que este caso también nos muestra muy claramente cómo la idea pregnó de abajo hacia arriba desde el movimiento de mujeres desde la organización social y colectiva como respuesta a la falta de respuesta de las instituciones nos organizamos y hoy por hoy tenemos el apoyo en este caso en particular pero que sirva para que muchas otras puedan ver que es un recorrido posible y hoy tenemos el apoyo no solamente del movimiento de mujeres y disidencias sino también de las instituciones de tres ministerios públicos fiscales no me quiero olvidar de nada pero también vamos a abrir a preguntas también decir que es un momento en el que claramente estamos sometidas a un refuerzo de violencia por parte de los sectores más reaccionarios que no quieren que cambie el status quo y que a eso respondemos desde este lugar nos invocan a que vayamos a la justicia acá estamos, seguimos haciendo ese recorrido seguimos unidas y que sea claro que no vamos a retroceder a pesar de que nos estén amedrentando a pesar de que hay un recrudecimiento un backlash en respuesta a esta organización que hemos logrado de forma colectiva y que esto que estamos haciendo es para todas las que estamos pero sin dudas para todas las que siguen después de nosotras y que dejamos nuestro granito de arena plantamos esta bandera para seguir conquistando derechos porque realmente creemos que conquistar soberanía sobre nuestros cuerpos sobre nuestras historias y poder historizar poder dejar plasmada nuestra palabra es lo que permite que construyamos una sociedad más justa ahí ya hubiera pregunta Gracias.